Soy mamá de dos hijos, Jimena y Mateo. Mateo es el más pequeño de la casa y cuando él llegó, sentí que se me habían olvidado algunas cosas con mi recién nacido. He cometido errores que a veces me hacen sentir que soy la peor madre del mundo, pero creo que son sucesos de la vida que podemos aprender mucho sobre ello. Recuerdo una vez que por un simple descuido pude haber ocasionado un accidente peor con mis hijos. A pesar de que las mamás tenemos muchas cosas por hacer, ahora reviso con mucha atención si Mateo está bien seguro en su asiento cuando vamos en el carro. Que esté cómodo y sufrir las necesidades básicas para que él pueda crecer protegido y por supuesto, amado por nosotros, su familia. Bebé a bordo Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Bebé a Bordo y se encuentra conmigo Adaliz. ¿Cómo estás, Adaliz? Hola, Yoya. Muy bien. Bueno, antes de que entren nuestros invitados, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de lo que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es los accidentes que pueden ocurrir en casa con los bebés. Algunas cosas en donde nosotros podemos tomar acciones inmediatas. Que es importante saber los primeros auxilios, ¿verdad? Primeros auxilios, sí. Bueno, voy a invitar a Diana y a Mateo que pasen, por favor. Adelante, aquí al estudio. Hola, Yoya. ¿Cómo estás, Diana? Bien. Hola. Bienvenidos. Gracias. Pueden sentarse aquí. Pueden ponerle su sabanita. Lo voy a sentar. ¿Cuántos meses tiene Mateo, Diana? Él está por cumplir seis meses. Tiene cinco meses y tres semanas. Muy bien, pues ahora vamos a hablar sobre los primeros auxilios, Yanita. ¿No te ha pasado algo referente a eso que tuviste que aplicar algún, no sé, un primer auxilio para algún accidente que te tocó con él? Pues he tenido algunos incidentes, pero lo que a mí más me causa más dudas o más intriga es qué hacer cuando él está por asfixiarse o qué tendría que hacer cuando sucediera algo así, que espero que nunca pase. Yo quiero preguntar, en ese contexto que acaba de decir Diana, ¿qué puede hacer una mamá cuando un bebé recién nacido se atraganta tomando leche? Bueno, es diferente las maniobras que se hacen con un bebé recién nacido a las que se hacen con un bebé de la edad de Mateo. En el caso de la, de esta edad, que es de cuatro, cinco meses ya, lo más importante es ponerlo boca abajo. Si me permite esta mi camante. Sería, con el, con esta parte del brazo, sostener el pecho del bebé y con nuestras dos dedos de estos, poner su barbilla aquí en medio. Que sería así. Y entonces, como montarlo, ¿sí? En nuestra mano. Y con la palma de nuestra mano, con este borde de aquí, darle unos golpecitos. Ok. No muy fuerte, pero tampoco tan despacito. ¿Sí? A ver, puedo ver como la mano, como la tiene. Así, así de manera que no le cubra. Es como agarrando la, ajá, esta parte de aquí de su quijada y entonces darle los golpecitos. Esto es en caso de que el bebé agarre algo y se meta a la boca y se vaya a, se esté asfixiando. En el caso de la leche, cuando se están atragantando con leche o algún líquido, él ya va a empezar a comer papillas. Entonces puede ser que haya alguna cosita que se le pase entera. Es igual de peligroso un objeto que la leche. No es igual, porque la leche es líquido. Entonces nuestro sistema está diseñado como para que pase líquido a cierta parte del, ahí lo vamos a poner para que esté más cómodo, este, para que pase líquido que no vaya a los pulmones. Pero en el caso, a veces nosotros estamos tomando algo, nos volteamos rápido y ese líquido se desvía. Pasa con los bebés también. Entonces lo único que hay que hacer ahí es cambiarlo de posición. Si está tomando leche así acostadito, pues es sentarlo un poquito y esperar a que se lee. ¿Y eso es normal? ¿Que de repente esté tomando leche y tosa? Sí, es normal a esta edad de que los bebés a veces quieren tomar muy rápido y se atragantan. Entonces nada más es, si tú ves que está tosiendo o que se le está yendo la leche, pues es nada más sentarlo tantito. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte aquí y los invito a ver nuestro siguiente tip. Sí, no se vayan. La forma correcta de aplicar primeros auxilios a un bebé que se está ahogando, primeramente va a llamar a emergencias de su localidad. En lo que espera, va a sostener la cabecita del bebé con su mano, colocarlo boca abajo, las pompis arriba de la cabecita y va a dar cinco palmaditas firmes en su espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voltea al bebé, checa si el objeto está visible. Si no está visible, va a colocar al bebé en una superficie plana y se imagina una línea entre los pezones. Un dedo abajo con dos dedos va a colocar ahí las yemas de sus dos dedos y va a hacer cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez que hizo esto, va a checar otra vez si el objeto está visible y si no, vuelve a repetir todo este proceso. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde cinco años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana. Y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Estamos de vuelta aquí en Bebé a Bordo. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, estábamos platicando sobre algunas maniobras para cuando nuestros bebés se atragantan con la leche. Pero ahora en este caso yo quiero preguntarte, Adaliz, ¿qué pasa o qué tenemos que hacer cuando ellos están apenas en el equilibrio y se nos va y se pegan la cabeza? ¿Qué hay que hacer? Sí, los golpes en los bebés son muy peligrosos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente los golpes en la cabeza. Entonces a esta edad, por ejemplo, Mateo se puede sentar, pero se puede ir de lado. Hay que tener en cuenta que debemos de cubrir la parte donde está el alrededor con almohadas o lo que sea. En este caso, pues estos tapetes sirven, ¿no? ¿Tú crees que con tapetes es suficiente? Es suficiente si está a una altura así, pero si está más alta los tapetes ya no son suficientes. Y por supuesto no hay que dejar al bebé solo en ningún momento. En caso de que haya un accidente y que el bebé se pegue en la cabeza, lo que hay que vigilar es que el bebé no se quede dormido. Es una de las primeras cosas, ¿sí? Que no tenga un moretón, que no le salga sangre. Entonces esas son las cosas que hay que vigilar. Si el golpe fue de una altura considerable, por ejemplo, desde aquí ya es una caída bastante alta, hay que ir al doctor. Hay que ir a la sala de emergencias para que le tome una radiografía y estar seguros que no pasa a mayores. Muy bien. ¿Y el moretón, o sea, es un signo de alarma? En el caso de bebés así de chiquitos, sí. Sí es un signo de alarma. Es interesante, tomarlo en cuenta. Sí, es muy importante estarles vigilando, pero lo más importante es que el bebé no se quede dormido. Muchas veces las caídas, los golpes, el moretón es una señal de que algo está pasando adentro. Entonces el bebé se queda dormido y puede desmayarse o puede caer en coma. Ok. Y bueno, así brevemente nos puedes explicar cómo es el RCP. ¿Qué significa primero y nos puedes mostrar? RCP es resucitación cardiopulmonar. Entonces, en bebés de esta edad, el RCP, mencionábamos anteriormente, ¿no? Que hay que ponerlo así, con su pecho en nuestro brazo, darle las palmadas en su espalda. En caso de que el bebé caiga inconsciente, entonces hay que voltearlo, así. Y con estos dos dedos, o con estos dos, le vamos a presionar levemente aquí en sus costillas al final. Nosotros todos tenemos aquí la unión de nuestras costillas. Ahí al final le vamos a presionar levemente. Y vamos a contar un y dos y tres y cuatro, cinco. Eso es cuando se está inconsciente, ¿verdad? Es cuando ya está inconsciente. Entonces, una vez que hacemos ese número de compresiones, lo volvemos a voltear y le volvemos a dar sus palmaditas. Aunque esté inconsciente. Aunque esté inconsciente. ¿Qué no hay que hacer? Cuando el bebé está tosiendo muy fuertemente, no podemos darle esa maniobra. Otra cosa, si el bebé está inconsciente y todavía tiene el objeto atorado aquí, podemos voltearlo y hacer la maniobra de gancho. ¿Qué se llama? ¿Con el dedo? Que es meterle el dedo y sacar el objeto que está atorado. Muy bien. Bueno, este... Y yo, a ver, ¿yo puedo practicar la pose? Sí. Así. ¿Le pongo la mano aquí? Ah, pero me... Sí, el bebé tiene que estar montado. Ah, eres zurda. A ver, entonces así. 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 Ajá. A ver, ahí son... A ver si se deja o por qué... Entonces, yo puedo estar sentada haciéndolo, ¿no? Sí, sí, puedes estar sentada. Sí, de preferencia sentada para que tengas un mejor apoyo. ¿Así está bien? Sí. ¿Y luego con esta? Con esta mano de aquí, le vas a dar en esta parte de aquí. Y siempre el bebé tiene que estar un poquito inclinado. Ah. Así, hacia abajo. Así. Para que si el objeto sale, sea por gravedad. Ah. Así. En este caso, Mateo está muy activo. Sí, está muy activo. Él quiere estar en el suelo y quiere... Y para sacarle el objeto, si lo veo... Sí, si lo puedes ver, metes tu dedo y haciéndolo gancho, lo jala. Y no se corre el riesgo de que lo metas más haciendo... Es por eso que es la indicación. Si lo puedes ver, entonces, si no lo puedes ver, es mejor no meter el... Bueno, con estas indicaciones muy acertadas sobre el RCP, les voy a mandar otra vez un tip para conocer qué tenemos para nuestros papás. Con la música podemos aprender muchas cosas, entre ellas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Nati, ahora vamos a pegar los ojitos, la naricita, la boca y las dos orejitas. Y ahora, por medio de un cantito, vamos a reafirmar esto que aprendimos. Mira. ¿Quieres cantar? Mi carita redondita tiene ojos y nariz, dos orejas y una boquita que quiere besarte a ti. Con la música aprendemos mejor. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en Bebé a Bordo con el tema Primeros Auxilios, que para mí ha sido una gran bendición porque he aprendido bastante y espero que también para ustedes les haya servido muy bien. Ha sido mucha bendición, Yaya, concuerdo contigo. El cuidado de nuestros hijos es muy importante y hay que estar muy alertas a los accidentes que tienen en nuestra casa. Y quiero compartir con ustedes un versículo que encontré en Proverbios 29.17 que dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Muy bonito versículo. Espero que lo puedan también aplicar en sus casas. Muchas gracias, Diana. Gracias a Dalís. Mateo, muchas gracias por estar aquí. Y pues los esperamos en una próxima emisión de Bebé a Bordo. Hasta pronto. Un saludo.